A la cuadra todos santos de Tisimín, Yucatán Venía llegando un caballo de gran poder al brincar Por nombre lleva el violento, vieran que chulo animal Colorado cabos negros cargan lucero en la frente Siempre se topa lo bueno, pues no es un cuaco corriente Sus padres fueron muy finos y él trae la sangre caliente De la subasta en ruidoso, un compa lo había bajeado Luego lo compra Juanito, Arturo y el compañayo Confiaban en esos cascos y a Samuel se lo llevaron En sus primeras carreras sus errores le costaban Luego fajeó al bandolero en dos cincuenta pintadas También les borró al tío Ruli en dos y trescientas varas En el carril del refugio, dos veinticinco pintaron Almentado patas blancas, un cuaco que era muy bravo El violento aquella tarde, a ese pinto haya borrado Una famosa cuarteta, la que en junio les jugaba El faraón, la brujita, también la llegó arrancada Esa ya le había ganado, dos cuando aún comenzaba El violento en las apuestas, era el menos favorito Pero al tronarles las puertas, les brincaba muy bonito Solo la enanca le olieron, y ahí les cobró un dinerito